Yo quiero hacer un llamado a las autoridades, voy a comenzar con este tema porque es preocupante, las autoridades de Puerto Plata. Ayer salió a la luz pública una denuncia de una señora, esposa de un ciudadano norteamericano, de un ciudadano norteamericano llamado Dennis Tarnes Lee, empresario, cuyo cuerpo fue encontrado, el cadáver fue encontrado en un apartamento de Sosua. Sin embargo, ellos no vivían en Sosua, ellos residían en la zona de Punta Rusia. Ustedes recordarán que en el caso de Punta Rusia hace un tiempo se le hizo una denuncia que incluso fue a parar a los tribunales a un diputado llamado Gregorio Domínguez, Fausto Domínguez, por supuestamente querer apropiarse de terrenos en esa zona. Y entre los, parece que los acusadores estaban esta familia norteamericana o estadounidense. La señora Anabella, hoy viuda del señor Lee, anda circulando un video donde ellos dicen que este señor legislador los acosaba, los perseguía, lo había mandado a buscar y ellos tuvieron que poner una denuncia en la Procuraduría de la Fiscalía de Puerto Plata. A ver si nuestro director tiene la imagen, el audio, de en un vehículo captado, como ellos van denunciando la situación que están atravesando con el hecho de que supuestamente iban a ser intentados desalojar de sus tierras en Punta Rusia. El señor Lee apareció con golpes en distintas partes del cuerpo según denuncia la señora y yo pienso que no es un simple caso, es un caso para investigar porque no solamente porque no se trata de un dominicano, se trata de un ciudadano americano y su esposa americana que tienen propiedades en esta comunidad de Punta Rusia donde este señor, el señor Gregorio Domingo o Fausto Dominguez fue acusado de esa situación de supuestamente, incluso habían imágenes de destrucción de casas y de apropiación de propiedades en esa área y este caso creo incluso que en un momento determinado fue apoderada la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, yo hago el llamado para que sea la Procuraduría General de la República que ordene investigar esto porque esto es muy sospechoso, esto es muy cuidadoso y ya no solamente lo habían denunciado estas personas sino que lo habían denunciado ciudadanos dominicanos que residen en la zona, ciudadanos dominicanos que residen en la zona, lo tenemos ya el video, vamos a ver. Buenos días, somos Dennis y Anabella Starnes, estamos aquí desde hace casi una hora, íbamos para arriba, para la tierra donde nos han citado de la Procuraduría con los dieciséis agrimensores que vienen y los investigadores y aquí si usted puede ver, le voy a dar vuelta a la cámara, Dios mío, no se puede, de todas maneras, Domínguez abrió la puerta de mi carro y otro hombre me puso una escopeta en la cara queriéndome robar los celulares. Y le dieron duro al auto arriba, está todo apoyado, le quebraron la manecilla al auto, aquí nos tienen bloqueados, bloqueados. Y we're here because there's a mandate for us to be here, but there's no police to help. Es un mandato que tenemos de estar aquí, nos dieron un citatorio. The mafia is taken over. La mafia está adueñándose aquí de todo, se llama crimen organizado porque están muy bien organizados. Y es peligroso, necesitamos ayuda. Por favor, son once hombres armados los que hay. Bueno, ese señor que hablaba ahí fue el que mataron, acompañado de su esposa. La señora también es norteamericana y él es estadounidense también. Ahora, yo acusan al diputado Domínguez, yo acusan al diputado Gregorio Domínguez, mejor conocido como Fausto, que ya hace como unos tres o cuatro meses habíamos pasado por aquí unas acusaciones que le habían hecho residentes de la comunidad de Punta Rusia, de que supuestamente intentaba adueñarse de unos terrenos que están en la costa. Estos dos ciudadanos americanos también tenían sus terrenos en la costa de Punta Rusia y le están haciendo la declaración, están haciendo la denuncia sobre el propio diputado Gregorio Domínguez. Y resulta que ahora, ayer, apareció muerto el ciudadano estadounidense llamado Dennis Tarnis Lee. Y quien hace las declaraciones en ese momento es cuando ellos habían terminado de poner la denuncia en la fiscalía de Puerto Plata, de la forma en que le agredieron el vehículo y responsabilizaron a este señor legislador. De manera pues, lo que hacemos es un llamado a la Procuraduría General de la República que no trate esto como un simple caso porque evidentemente ya hay antecedentes sobre este señor, sobre denuncias que se habían hecho sobre este señor, y el hecho de que aparezca muerto este, uno de los denunciantes, es sumamente sospechoso. Bueno, la verdad es que es muy preocupante el escenario. Todavía tiene que haber una investigación y mayores informaciones respecto a lo que ha estado ocurriendo, pero sobre todo la muerte de este ciudadano americano se convierte en una situación que tiene que traer gran alerta desde varios puntos de vista. Así que ojalá que podamos tener respuesta de parte de las autoridades y una investigación seria y responsable de qué está ocurriendo en este caso. Bueno, no es un ciudadano común. ¿Un empresario estadounidense? Estamos hablando, ¿no? Y además de que quien está haciendo la denuncia ahí en ese video son precisamente la mujer y el ciudadano norteamericano que fue asesinado, hallado asesinado. Entonces hay que iniciar una investigación profunda y con prontitud porque la verdad que eso nos pone en una situación muy difícil en la República Dominicana frente al mundo. Porque un ciudadano con sus propiedades y que esté anunciando que se la quieren quitar y que han cometido tropelías y que después aparezca muerto, bueno, pues hay que ir investigando. Vinicius. 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 gnu